Hola, mi nombre es Michelle Pérez y soy arquitecta de soluciones acá en AWS y en este tutorial técnico voy a hablar sobre Amazon S3. Específicamente vamos a ver sobre el control de versiones que es una funcionalidad muy importante del servicio. El control de versiones es una funcionalidad a nivel de bucket en la que si se modifica un objeto el original se sobrescribe pero conserva las versiones anteriores de ese objeto. Entonces vas a mantener varias versiones de un objeto en un bucket con esto. Los objetos de Amazon S3 se identifican mediante claves y hay un componente que es el ID de objeto. Sin control de versiones el ID es nulo pero cuando activa el control de versiones e inserta un nuevo objeto con el habilitado el objeto ahora tiene un ID. Si se realiza una modificación S3 no va a eliminar el objeto original lo que va a hacer es que va a agregar una nueva versión con un nuevo ID manteniendo el ID y el objeto anterior. Si tienes varias versiones y elimina un objeto en lugar de que este objeto realmente se elimine permanentemente se eliminará con un eliminador de marcación donde S3 no se eliminará realmente el objeto pero este marcador va a ocultar el objeto y hace que la apariencia es que esté eliminado del bucket. Si lo desea puede eliminar todas las versiones del objeto y por lo tanto eliminar efectivamente el objeto en su conjunto. Otro punto es que cuando habilita el control de versiones no puedo deshabilitarlo del bucket lo que puedo hacer es suspender donde los nuevos objetos ya no tendrán versiones pero esto va a eliminar solamente las versiones nuevas. Las versiones anteriores se van a mantener y en cuanto a los precios usted paga por el precio total de almacenamiento para mantener los originales y las versiones dentro del bucket. Así que vamos a ver cómo habilitar el control de versiones acá en la consola de AWS. El primer paso que vamos a hacer es ir a S3 en su consola, acá, y vamos a crear un bucket para que sirva de ejemplo para nuestra demostración. Vamos a nombrar este bucket S3 versioning demo y unos números y toda la configuración vamos a dejar predeterminada, pero durante la creación vea que podemos habilitar acá el control de versiones. Así que vamos a cambiar, habilitar y crear nuestro bucket. Con esto, este nuestro bucket ya tiene habilitado el versioning y ahora voy a subir un archivo acá por la consola mismo para servir como demostración. Este archivo se sube normalmente. Número. Y a ver si hagamos el clic acá. Listo. Ahora vamos a ver acá en el archivo vea que show versions. Vamos a ver el ID que comentamos anteriormente. Si agrego acá en este bucket una nueva versión de este archivo, voy a agregar una nueva versión, manteniendo el mismo nombre. Listo. Y ahora veo si hagamos el clic en show versions nuevamente, va a mostrar las dos versiones del mismo archivo con dos IDs distintos. Seleccionando el primer archivo, acá para que veas el contenido, Open, tenemos número uno. Y ahora seleccionando el segundo, vea que tenemos el número dos. Ambos están en el bucket y si intento hacer ahora un delete en este objeto, delete. Y con esto es como si el objeto esté eliminado. Pero si vamos acá en show versions, vea que tenemos un delete marker, que es el marcador de eliminación, que también tienen un ID. Ahora, si quiero restaurar mi objeto, puedo eliminar este marcador de eliminación, este delete marker. Delete. Y con eso, nuestro objeto deja de estar escondido y va a aparecer acá normalmente. Ahora, si quiero eliminar la versión del objeto, puedo ver acá, delete. Y vea que eliminando la versión del objeto, la eliminación realmente va a ocurrir. En este caso, el archivo dos, si voy acá en show versions, o si también no la pongo, ya no está más. Se eliminó. Entonces, si selecciona el objeto y lo elimina, agregará el marcador de eliminación. Si selecciona la versión, entonces así lo eliminará. Otra cosa es que podemos suspender el control de versiones por acá en las propiedades. Con esto, puedes suspender el control de versiones para la creación de nuevas versiones de objetos en este bucket. Para cerrar, vamos a eliminar el objeto, definitivamente eliminando su versión, que es su última versión. Permanently delete. Y con esto, vamos a ver que nuestro bucket ya no va a tener ningún objeto. Mira, después de esto, no tenemos nada más. El objeto ya no está en el cubo, en el bucket. Y ahora, para limpiar el entorno del laboratorio, vamos a eliminar también el bucket. Recordando que, para eliminar un bucket, todos los objetos dentro de él también deben haberse eliminado. ¿Listo? Con esto, tenemos listo nuestra demostración del control de versiones de Amazon S3. Y vea como es sencillo de habilitar y empezar a utilizar esta funcionalidad en Amazon S3. Bueno, muchas gracias por seguir este tutorial hasta el final. Si tienes algún proyecto y necesitas de ayuda, puedes acceder a este código QR disponible en la pantalla y contactar con nuestro equipo comercial. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.